Y una mujer de la tercera edad fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que aprovecharon la ingenuidad de la señora y pudieron ingresar a la casa luego de pedirle un vaso de agua. Los delincuentes fueron capturados por la policía. Una mujer de la tercera edad fue golpeada brutalmente por dos personas que se hicieron pasar por vendedores ambulantes en el municipio de Arauca. Un voto y una voz de solidaridad con la familia de esta ciudadana que fue precisamente atacada por dos individuos que haciéndose pasar como vendedores ambulantes en el sector del barrio Cristo Rey sobre la 15 con 14 atacaron aprovechando que esta ciudadana realizó una actividad de atención humanitaria donde le solicitaron agua y al ver la sola indefensa en la casa estos individuos proceden a atacarla. La comunidad del barrio Cristo Rey informó de inmediato a la patrulla de la Policía Nacional del Cuadrante y se logra la captura de las dos personas que atacaron a la mujer. Rápidamente la ciudadanía que observó, los vecinos del sector que observaron esta actividad anómala informan al cuadrante del sector y oportunamente el cuadrante logra la captura de estos dos individuos los cuales en el momento están siendo procesados precisamente por el ataque y la violencia que sufrieron contra esta ciudadana. La mujer se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca recibiendo atención médica. La ciudadana ya fue también atendida en el hospital de nuestra localidad, presenta pues quebrantos debido a las lesiones ocasionadas ya que en su gran mayoría fueron en el rostro y en diferentes partes del cuerpo la agresión que le hizo este individuo pero ya fueron capturados y están puestos a recaudo de las autoridades competentes. Las dos personas que agredieron a la mujer de la tercera edad son de nacionalidad colombiana. Son de nacionalidad colombiana, los dos individuos son de nacionalidad colombiana parece que están tratando y hacemos el llamado de atención a la ciudadanía para que revise y verifique los sistemas de seguridad que tienen en sus casas y que adopten las medidas de seguridad para que no vayan a ser víctimas de este tipo de conductas de personas inescrupulosas que están aprovechando de pronto la fluctuación de las personas venezolanas para camuflarse y hacer este tipo de actividades ilícitas. ¿Los delincuentes no alcanzaron a hurtarle absolutamente nada en su vivienda? No, como te digo el llamado fue oportuno por parte de la comunidad, la ciudadanía y la Policía Nacional con su cuadrante reaccionó inmediatamente y pudo neutralizar cualquier actividad delictiva y lograr la captura de estos individuos por el ataque y la agresión hacia la ciudadana. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tener mucho cuidado a la hora de hacer un favor humanitario a personas que se hacen pasar como vendedores ambulantes. ¡Gracias! ¡Gracias!